Bien, ustedes han escuchado, estamos celebrando el Día de la Salud Mental aquí en el Centro Poblado de Cartabio y la psicóloga está pues haciendo una campaña, una campaña de prevención, una campaña para que la gente puedan de alguna manera, si es que detectan algunos casos, puedan llegar hasta el puesto de salud más cercano. El Día de la Salud Mental se celebra aquí en Cartabio a nivel mundial también. Si conocen a alguna persona que necesita de repente algún psicólogo, llevarlo al centro de salud más cercano, buscar una ayuda para que esa persona pueda recibir algún tratamiento. Las enfermedades somáticas que las personas padecen porque no están bien en su salud mental son mayormente la depresión, la ansiedad, el estrés. ¿Cómo podemos darnos cuenta cuando una persona tiene problemas de salud mental? Quizás en muchas ocasiones se aísla, se aísla de la gente, se encierra, está en su mundo, ya no hace las mismas actividades que solía hacer antes, ya no las hace, simplemente quiere estar solo, está demasiado estresado, irritable, todas esas cosas. ¿Cómo podemos acudir a un psicólogo, al centro de salud más cercano? En este caso, aquí el puesto de salud Santa Rosa cuenta con un psicólogo, en este caso soy yo la que atiendo. ¿Hay un área de salud especializada a nivel, en la provincia de Ascope con respecto a la salud mental? No, cada puesto de salud tiene un psicólogo, ¿no? Este, centro de salud, puesto, tiene un psicólogo. También contamos acá con el CEN, el centro de... Terapias, intervenciones. Si alguna persona ya está con una depresión ya demasiado moderada, ¿no? Ya el psicólogo ya lo refiere ya a un psiquiatra, cuando ya tiene el estado de salud ya es demasiado moderado, ¿no? ¿Ya lo refiere a la provincia de Ascope con respecto a las demás provincias con respecto a los casos de salud mental? Hemos visto, en este caso, hemos visto feminicidios, violencias familiar, hemos visto, hay demasiada violencia familiar en este caso, ¿no? Y acá en Cartabio hemos visto este año que ha sucedido dos feminicidios. Ya está, la demanda está demasiado alta en cuanto a violencia familiar. ¿El distrito de Santiago de Caos con respecto a los demás distritos de la provincia de Ascope? Creo que yo tengo dos meses trabajando aquí y estamos viendo demasiados casos de violencia familiar, ¿no? Sí, estamos... ¿Es el índice? Sí, violencia familiar, es el índice aquí en Santiago de Caos. ¿Por qué es eso? ¿Por algún hogar? ¿Por qué hay hogares disfuncionales? Hay hogares disfuncionales, las familias, los padres se separan y no saben manejar ese conflicto con los hijos, ¿no? La mujer se vuelve muy... hay violencia y las mujeres se vuelven muy dependientes, pues, a los esposos no se quieren separar, por el que dirán, ¿no? Esas causas son las que a la violencia que la mujer siga aguantando tantas violencias, ¿no? ¿Y hoy día celebramos el Día Mundial de la Salud Mental?